Las escuelas Frontier están registrando a nuevos estudiantes, desde prekínder hasta 12º grado. Las inscripciones son del 1 de noviembre hasta el 1 de febrero. Recuerda que Frontier School tiene 4 ubicaciones y siempre están sirviendo a más de 1,600 estudiantes en todo Kansas City, siempre enfocándose en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí en Frontier School nos preparamos para la universidad. Inscríbete ahora en www.frontierschool.org. Las inscripciones son gratis. Recuerda en Frontier School, creemos en tu futuro.